Mucha gente escribiéndome que de mi opinión sobre el cuadro deportivo Cali, lo que está pasando en el equipo verde y blanco, los rumores que andan, todo lo que se habla de una posible quiebra del cuadro deportivo Cali, de la intención de pronto que existe de buscar una fórmula para el estadio, que es el desangre económico que tiene el cuadro verde y blanco. También se habla de una posibilidad de llegar a un acuerdo bancario para ceder un terreno que queda cerca al estadio, recordemos que hay una parte que se va a perder de panse porque lo va a tomar la alcaldía para un parque, en fin, además esto hay que sumarle que Deportivo Cali tiene un mes y medio de atraso en el pago a los jugadores. Pero voy al siguiente punto, sin aplaudir lo del aplauso a los jugadores, lo del plazo y lo que ha sucedido con el pago de los jugadores, también yo digo el jugador donde está, lleva 7 meses sin jugar el jugador del Deportivo Cali, 7 meses sin resultados, 7 meses parado en el terreno de juego, renunciaron a todo y al final no tuvieron absolutamente nada. Entonces tampoco está bien, como tampoco está bien para mí, no se vende bien lo de la famosa calitón para recoger fondo para el equipo verde y blanco. Eso también nos lleva a pensar que en cualquier momento todos vamos a necesitar, que en cualquier momento a todos nos va a tocar poner la totuma y no creemos que estamos cuando de pronto toca poner la totuma. Esperemos que el Deportivo Cali no llegue a esto, pero la situación no es la mejor, necesita cabeza fría el cuadro verde y blanco para poder llegar a un acuerdo y para poder organizar sus arcas, organizar el plantel y lo más importante, darle tranquilidad a sus cintas. Creo que ahí está la base. Don Leo.